Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto de descarado autoritarismo y venganza política, el régimen de Ortega y Murillo ha desplegado su maquinaria represiva con una ferocidad inusitada contra la familia del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, conocido popularmente como Payo Solís. Tras las valientes declaraciones de Solís, en las que llamó abiertamente a la tiranía sandinista, la respuesta de los dictadores no se hizo esperar. Un masivo contingente policial ha sido enviado para sitiar las viviendas de su hijo mayor, Rafael Solís Castillo, y de su anciana madre, Rafaela Cerda. En un claro acto de intimidación, las fuerzas de seguridad han rodeado ambas propiedades, aunque, según ha confirmado Solís en una entrevista con el medio 100% Noticias, aún no han procedido a detener a sus familiares ni a confiscar sus bienes. A sus 70 años, Solís no se amilana, y con una determinación que desafía su edad, ha declarado su disposición a tomar las armas para liberar a Nicaragua de la opresión. Este episodio es solo la punta del iceberg de la brutal represión que el régimen sandinista ha desencadenado contra quienes se atreven a alzar la voz, demostrando una vez más su nula tolerancia a cualquier forma de disidencia. La persecución contra la familia de Solís es un claro mensaje de terror que busca silenciar cualquier intento de oposición, pero también evidencia la creciente desesperación de una dictadura que siente el tambalear de su poder frente a la incipiente resistencia popular. Este viernes, las viviendas de Ernesto Solís Castillo, hijo del exmagistrado Rafael Solís, y la casa de su mamá, doña Rafaela Cerda, amanecieron rodeadas por la policía sandinista a disposición de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de sus declaraciones emitidas a medios independientes en las que afirma su respaldo a una lucha armada, como única salida a la dictadura Ortega Murillo. En una llamada que se le hizo al exmagistrado para tener mayores detalles, el exfuncionario solo dijo que ya estaban en casa de su mamá y la de su hijo. Y no iba a dar más entrevista, por lo menos en este día. En días recientes, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia informó a su familia que le habían confiscado siete propiedades. Además de él, han sido confiscados su mamá, Rafael Cerda, de 93 años, su hermana, Ana Isabel Solís, y su sobrino, Aldo Rapacholi Solís. Todas las propiedades, viviendas y negocios han sido tomadas por agentes de la Policía Nacional. Las explosivas declaraciones de Rafael Solís han desatado una tormenta de reacciones en el panorama político nicaragüense, con un clamor generalizado de rechazo entre los opositores. La propuesta de Solís de recurrir a la Fuerza Armada para derrocar a la dictadura de Ortega y Murillo ha sido recibida con firme repudio por líderes opositores que abogan por métodos pacíficos. Luis Blandón, presidente de UNAMOS, ha sido categórico en su rechazo, subrayando que el camino hacia la libertad no puede pavimentarse con violencia. Blandón recuerda que en 2018 el pueblo nicaragüense ya optó por la vía cívica y pacífica, y que la estrategia efectiva reside en debilitar al régimen mediante la organización interna y la presión internacional. Para él, el enfoque debe centrarse en erosionar las bases de poder del régimen, incluyendo a las élites del ejército y la policía. La activista Heidi Castillo coincide, enfatizando que la lucha armada no es una opción viable. Castillo y su organización han elaborado un proyecto político para la democratización que excluye la violencia, abogando por el aislamiento político y económico del régimen a través de la suspensión de tratados comerciales y la presión diplomática. En un mensaje contundente, Castillo llama a conformar un frente amplio de oposición que deje de lado las descalificaciones y los egos presidencialistas, y que sea capaz de organizar una resistencia interna efectiva. Jubranc Suazo, ex reo político, no ha sido menos enérgico en su crítica, destacando la hipocresía de promover la lucha armada desde la comodidad del exilio. Suazo insiste en que la verdadera valentía está en enfrentar la represión directamente dentro del país, no en incitar a la violencia desde lejos. El experimentado líder opositor Chamorro también ha desmantelado la lógica de Solís, argumentando que Ortega, ansioso de una excusa para intensificar su represión, encontraría en la lucha armada el pretexto perfecto para desencadenar aún más violencia. Chamorro reafirma la convicción de que la resistencia pacífica es la única vía para evitar un baño de sangre y lograr una transición democrática sostenible. En este mar de críticas, queda claro que la oposición nicaragüense apuesta por una estrategia de desgaste, organización y presión internacional, rechazando tajantemente la senda de la violencia propuesta por Solís. La propuesta de recurrir a la Fuerza Armada como solución a la crisis en Nicaragua y salir de la dictadura planteada por el exmagistrado Rafael Solís en una entrevista con 100% Noticias, provocó un fuerte rechazo por parte de líderes opositores, que apuestan por métodos pacíficos para salir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La vía armada no es una opción para salir de la dictadura. Los nicaragüenses en el 2018 elegimos la salida cívica y pacífica. Yo no comparto la opinión de Solís por varias razones. Una de ellas es que en primer lugar se contradice, porque dice que es la única vía y después dice que existe la vía de las Cortes Internacionales o de la jurisdicción universal, que es la propuesta que hemos estado planteando y que recientemente el ex canciller Norman Caldera lo expuso en España. El espacio de diálogo para la confluencia entre actores nicaragüenses presentó un proyecto político para transitar a la democracia el día después y una ruta hacia la unidad. La desastrosa gestión del gobierno dictatorial de Ortega Murillo ha desencadenado una serie de calamidades en Nicaragua y los bosques no han sido la excepción. Según el ambientalista Amaru Ruiz, en apenas dos décadas Nicaragua podría quedarse sin bosques debido a una alarmante tasa de deforestación del 1.2% anual, lo que se traduce en la destrucción de 170.000 hectáreas cada año. Este sombrío pronóstico se sustenta en el informe Análisis de la corrupción en el sector forestal de Nicaragua, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de la organización Hagamos Democracia, el cual revela una realidad desoladora. Desde la llegada de Daniel Ortega al poder en 2007, la corrupción ha corrompido el corazón del sector forestal. Aunque los datos oficiales indican una deforestación de 150.000 hectáreas anuales, estudios independientes y cálculos del observatorio sugieren una cifra aún más devastadora. En 2006, la Ley 589 establecía una veda para la tala de especies clave como la caoba y el cedro, pero un año después de tomar el poder, Ortega la anuló mediante decreto presidencial, priorizando los intereses empresariales sobre la conservación ambiental. Ruiz denuncia que estas políticas arbitrarias, sin transparencia ni justificación técnica, han favorecido la explotación forestal en áreas protegidas, reduciendo la disponibilidad de agua y acelerando la degradación de los bosques, especialmente en las Segovias y el Caribe Norte. Con 29 normas jurídicas vigentes que incluyen leyes, decretos y resoluciones ministeriales, el régimen ha manipulado el marco legal para legitimar sus acciones corruptas. La entrada masiva de empresas chinas en el sector, dedicadas a la extracción de madera y carbono forestal, ha intensificado los riesgos de corrupción, exacerbando la falta de transparencia y la discrecionalidad en los procesos concesionarios. Así, la corrupción ha permeado hasta la médula del sistema político, imponiendo decisiones políticas sobre las demandas legítimas de protección ambiental y poniendo en peligro el futuro de los bosques nicaragüenses. El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz advirtió que en 20 años Nicaragua se quedará sin bosques por el aumento en la tasa de deforestación que se ubica en 1.2% por año, es decir, 170.000 hectáreas anualmente. Según el estudio Análisis de la Corrupción en el Sector Forestal de Nicaragua, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de la organización Hagamos Democracia, la situación forestal de Nicaragua es preocupante. Las cifras oficiales hablan de 150.000 hectáreas anuales de deforestación. Sin embargo, nosotros calculamos más de 170.000 hectáreas anuales de deforestación al año. Y al ritmo de la tasa de deforestación que han advertido estudios independientes, nosotros hicimos un cálculo de lo que queda del 24% y cómo se ha ido prácticamente al 1.2% por año, se ha ido perdiendo la cobertura forestal del país. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.